Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Jesús, Jesús muere por mí. Es tan grande la emoción de mi alma, madre mía, mi madre querida, que no sé hablar, sólo sentir, llorar y agradecer. ¿Muerto Jesús por mí y por mis pecados? ¿Muerto por darme vida? Oh Jesús de mi corazón, amor de mi alma, ¿Con qué te pagaré tanto dolor? Perdóname en estos momentos todos mis pecados, porque mil veces te he ofendido. Déjame de herencia tu cruz, Señor, y una fuente de lágrimas para llorar mis crímenes. Te vas, mi Jesús, expiras, pero aquí te quedas, oh sí, en la Eucaristía. ¿Cómo habías de abandonarme? ¿Cómo te habías de ir y dejarme? ¿Cómo habías de sufrir y no salvarme? ¿Cómo habías de tener corazón para morir en la cruz y no lo habías de tener para perdonarme? Jesús, ¿cómo habías de abandonarme? Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Armida De Concepción Cabrera de Armida De Concepción Cabrera de Armida